La Paz En mí nunca la encontrarás Si no es en vos En mí nunca la encontrarás Por tu living o fuera de allí no estás Pero es que hay otro que está Y yo no soy Yo solo te hablo desde aquí Debe ser La música que nunca hiciste Me hiciste la piel Creíste en todo Lo que te di Nada salió de vos A mirar fuego hoy Las luces que pasan a lo lejos No esperes que vaya a aportarlas Jamás No esperes que vaya a aportarlas 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 Ya que ya ha knock